Hay que decir que desde que se puso en marcha este servicio en el año 2012, la verdad es que hemos llegado a gestionar más de 1.250 conflictos entre vecinos, es decir, conflictos que han pedido que el Ayuntamiento intermedie. Y eso son, como decir prácticamente, que son 3.377 personas las que de alguna forma han solicitado este servicio de intermediación ciudadana. Y lo más importante sobre todo es el alto grado de resolución de conflictos, es decir, que poco a poco con el paso del tiempo, pues la verdad es que el acuerdo, el entendimiento, esa labor pedagógica de intentar resolver los conflictos entre los ciudadanos, pues ha ido calando en la sociedad de nuestra villa y la verdad es que es un alto grado de resolución de conflictos el que logramos. Como por ejemplo este año 2021, que ya hemos cerrado, hay que decir que hemos tratado alrededor de 124 casos que han afectado a unas 334 personas, vecinos y vecinas de la villa, y que un 72% de los mismos se ha llegado a un acuerdo total y un 6% fue a un acuerdo parcial. Es decir, que prácticamente un 80% de todos los casos que hemos atendido se puede decir que se ha cerrado con un acuerdo o que 8 de cada 10 casos que tenemos encima de la mesa logramos que se llegue a un acuerdo entre las partes. Y esa es una labor magnífica y sobre todo hay que ponerlo muy en valor, porque no solamente es la labor de intermediación del Ayuntamiento, sino también la disponibilidad de los propios vecinos a intentar llegar a esos acuerdos. Por tanto, yo creo que esa labor que empezamos en el año 2012 cada vez está siendo más solicitada por los vecinos y sobre todo también muy valorada por los mismos. Hay que decir que cualquier persona puede solicitar este servicio a través de cualquiera de los registros del Ayuntamiento, tanto por el Registro General o también por correo electrónico al área de participación ciudadana, que atendemos los martes y los jueves en el Ayuntamiento de Portugalete y los jueves a la tarde en el Centro Social de San Roque. Y eso también una cosa es importante. Cuando se solicita una intermediación para poder llevarla a cabo, las dos partes tienen que querer esa intermediación y, por tanto, por mucho que uno lo solicite si la otra parte no quiere esa intermediación, pues es más complicado de alguna forma intentar resolver el conflicto. Por tanto, esa labor pedagógica de intentar cuando haya un conflicto con ambas partes, por muy separadas que estén o por muy enfrentadas que estén, pues si parezca que sea inviable ese acuerdo, el sentarnos en una mesa con esa intermediación, pues hace que se acerquen posturas cuando muchas veces parece que serían irreconciliables. Tiene de manifiesto la importancia del diálogo, de la reflexión también muchas veces, porque incluso hay personas que desisten de seguir en la mediación en el momento que se ponen a escribir y cuentan su problema, pues ya en esa reflexión ya, bueno, pues igual no le dan tanta importancia como le pueden dar en un momento determinado, en un impulso. Entonces, eso calma bastante los ánimos y el diálogo que se produce después cuando se da la mediación, pues también, y así lo reflejan los datos, los resultados que se tienen de acuerdos y de cierre de casos. Decir, como todos los años, que se repite cuál es el problema principal, el 54,84% de los conflictos se generan por ruido, el ruido, pues en las comunidades es el mayor problema y causa de conflicto. Y también con un 20,16% la gestión de los espacios comunes. Como decimos, si nos basamos en los datos de 2021, 68 casos han sido por problema de convivencia con el ruido y 25 casos traen como causa el uso de los espacios comunes, colocación de ascensor, estado del portal, humedades, limpieza, acceso a patios comunitarios, etcétera. Si sumamos, pues estos dos temas serían el 75% de los casos atendidos en 2021. Y el resto se distribuyen entre animales, problemas con animales y amenazas de insultos en nueve casos, olores y suciedad en siete casos, impagos en cuatro casos y conflictos familiares que también hemos tenido un caso. Los ruidos son el top ten, es lo que más nos llega al servicio, ya sea pues música, radio alta, televisión, arrastres, golpes y en general a deshoras. Siempre que encontramos una franja horaria, pues que se desmarca de las horas típicas de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Antes hablaba con Mari José, que es súper llamativo y enriquecedor, pues bueno, el tema de las mediaciones conjuntas, los encuentros dialogados, que siempre que hay una mediación conjunta, en general, pues igual el 95% de los casos acaba en un resultado óptimo y positivo. Porque las personas cuando se juntan, que no están acostumbradas, y cuando se les pregunta, ¿qué habéis hecho hasta ahora? No, pues le he tocado con la escoba, o he llamado a la policía, o no he hecho nada. En general la gente suele, y solemos, yo me incluyo, solemos intentar pensar que el otro tiene que adivinar que yo estoy molesta, y igual la otra persona no tiene ni idea. Entonces cuando las personas se ponen a hablar conjuntamente, pues salen resultados muy positivos y enriquecedores, y está demostrado también, se refleja en la memoria, que cuando las personas se juntan, y sobre todo cuando el conflicto lleva menos de un año, año y medio alimentándose, es cuando los resultados son más positivos. ¿Tengo alguna curiosidad? Los mínimos cambios, pues por ejemplo, un caso de ruidos, que hemos tenido, y era de música alta. Entonces al final me pareció curiosa la alternativa que propuso la vecina solicitante, que era, mira, a mí me da igual, pero que esté 20 minutos, que se desfogue, y que yo sepa que es 20 minutos o media hora, pero que no sea más. O sea, que las personas, como que el ser humano, necesitamos saber hasta dónde va a llegar, y que muchas veces llegan al servicio, pues por la incertidumbre, o la gente se molesta y se alarma, porque no sabe hasta cuándo va a llegar ese ruido. Entonces a mí me decía, a mí me da igual que sean 20 minutos. Yo a mí lo que me preocupa y me pone como con la ansiedad disparada es saber que esto se puede alargar en el tiempo. Entonces, bueno, pues hemos acordado como 20 minutos de desfogue al día de musicota, ¿no? Que es curioso. Y luego, por ejemplo, también resaltar, pues bueno, la coordinación con trabajadoras sociales y con el área de servicios sociales, pues en casos, por ejemplo, de personas mayores, que en mínimos cambios tienen un gran poder. O sea, hace poco hemos tenido un caso de unas personas, pues que ponían electrodomésticos a gran volumen y demás, y gracias a ponerse unos cascos, simplemente unos cascos para escuchar la radio, escuchar la tele, ha generado que la comunidad esté mucho más tranquila, ¿no? O sea, bueno, pues son cosillas que no se hablan y no se determinan y no, pues bueno, no se hablan. Entonces no se llega a acuerdos, no se llega, pues bueno, a buscar una solución conjunta. Será por hecho que esto va a ser así, ¿no? Hasta que igual llega el servicio. Entonces el poder está en eso, en poderlo solicitar. O sea, y si te animas a solicitarlo, pues suele surgir bien. Ah, oye, periodista, el tema de perros también es un tema que da mucho más de… Los perretes, sí, sí, pero mira… En las comunidades de vecinos, no ladridos. Digo porque me llegan a mí alguna vez y dicen, es que este ladra, quítale el perro. ¿Cómo quítale el perro? ¿Por qué ladre a un vecino? Ya. Quítale el perro, yo creo que… Sí, este año he tenido algún caso de perros y llegaron al acuerdo de comprar el collar, no sé cómo se llama… Antiladridos. Antiladridos, que el propio vecino, que solicitaba la mediación, pues decía, se lo compro yo. O sea, que estaba dispuesto a comprárselo. Y al final fue el dueño quien compró el collar. Entonces, pues bueno, son cosillas que en vez de la escoba, pues si se habla, pues podemos llegar a acuerdos. La valoración de este año ha sido muy positiva. Los 124 casos sí que reflejan, pues, que el flujo semanal de casos que nos llegan es bastante alto, ¿vale? Y bueno, también resaltar la función de policía municipal en este caso, que muchas personas llegan al servicio por iniciativa propia, ¿vale? Y lo piden por registro o por llamada. Pero es verdad que muchas veces es policía municipal quien les anima a acudir y les anima a intentar una vía distinta, ¿no? A la que estamos acostumbrados, que igual es la judicial o siempre tirar de los recursos como de la autoridad, ¿no? Y en este caso, pues al final es una gran suerte que las personas portugalujas, pues, tengan en el ayuntamiento este servicio, pues, para poder poner en valor el diálogo y poder solucionar desde la vía del interés, ¿no? Y la vía más pacífica, ¿vale? Parece, por la evolución que tienen los datos a lo largo de los años, que este servicio es cada vez más conocido. En 2021, 64,52% de los casos vinieron por iniciativa propia. Eso quiere decir que el recurso se conoce y que la gente acude a él. Y otro 31,45% se deriva de otras actuaciones dentro del propio ayuntamiento en las áreas municipales, principalmente en la policía municipal, que, bueno, pues, se valora como un recurso muy útil el poder también en ciertos conflictos solucionar mediante la mediación y de manera que tampoco se inconen y llegan a vías judiciales o a extremos que no queremos.